Tu vida ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 4 de diciembre del año 2023. Nuestros productos y servicios al alcance de tu mano descarga, la app Supergiros Móvil. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos la transmisión del Sorteo 11774, el número ganador de la tarde de hoy, 5997. Esta noche nos acompaña las delegadas del Sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, de la Gobernación de Córdoba, Kelly Quintero. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Para tus giros locales y nacionales, Supergiros, Encuéntralos en los puntos de venta récord. Las balotas se han detenido. Número 2, primera balota. El número 1, en la segunda balota. El número 7, tercera balota. El número 0, cuarta balota. 2, 1, 7, 0. 21, 70 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Ciénaga de Oro, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. ¡Feliz noche! Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está aquí. Sorteo El Sinuano.